Las personas con más suerte del mundo. Ah, la suerte. Es esa amiga que nos sorprende cuando menos la esperamos. A veces nos sonríe regalándonos billetes encontrados en los bolsillos olvidados o haciendo que todas las luces del semáforo se alineen a nuestro favor. Pero cuidado, la suerte también tiene su lado juguetón. Buscas las llaves y encuentras un calcetín solitario. Estos casos que verás a continuación son la máxima expresión de personas con suerte. Mary Graham y el anillo perdido. Mary Graham, de 84 años y oriunda de Canadá, vivió una emotiva sorpresa. La mujer perdió su anillo de compromiso mientras trabajaba en el jardín de su casa en 1996. Además del valor sentimental de dicha pieza, también estaba el económico, al tratarse de un anillo de oro blanco que tenía engarzado un diamante. Por mucho que buscaron en los sucesivos años, nunca lo encontraron, a sabiendas que este se había perdido en el jardín. Hasta que ocurrió el milagro en el 2012. En la zona de sembrado de zanahorias tocaba recolección, y una de ellas apareció con el anillo habiendo crecido a través de él. Sí, ¿cómo lo oyes? ¿Estamos hablando de 16 años después? La familia, testigo de este asombroso hallazgo, recordó que Mary había perdido el anillo en el jardín años atrás. Mary, emocionada, reconoció la valiosa pieza que llevaba desde 1951 y planea usarla nuevamente, ya que aún le queda perfectamente. A Bugs Bunny le gusta esto, amigos. No tanto por el anillo, sino por… bueno, tú me entiendas. José Márquez y la bala milagrosa En junio de 2018, José Ramón Márquez, un agente de la oficina del sheriff de Aurora, Illinois, vivió un dramático enfrentamiento con dos asaltantes armados en la casa de su novia. Al sacar su pistola, se desató un tiroteo en el que resultó herido por dos balas, una en el hombro y otra en el estómago, afectando sus costillas, intestinos, colon e hígado. Convencido de su inminente muerte, decidió usar sus últimos momentos para detener a los asaltantes. Aunque uno logró escapar, Márquez alcanzó a Jalil Meshecha con un disparo en la pierna y otro, milagrosamente, a través del agujero de la pistola de Jalil, dejándola inservible. Este único disparo, entre un billón, resultó crucial al desarmar al asaltante y facilitar su posterior detención. La tenacidad de Márquez, combinada con la fortuna, no solo le salvó la vida, sino que también le permitió detener a uno de sus agresores y demostrar una increíble determinación. Bill Morgan, el hombre que regresó de la muerte y ganó la lotería. El caso que te vamos a mostrar a continuación es realmente increíble. En la década de los 90, Bill sufrió un grave accidente de tráfico mientras trabajaba como chofer de camiones. Fue llevado al hospital, en el cual estuvo clínicamente muerto durante 14 minutos. Cuando despierta, al estar gravemente herido, le costaba respirar por su propia cuenta. Entra en paro y luego en coma. Los consejos de los doctores a la familia no eran halagueños. El paro cardíaco le podía haber causado daños cerebrales, y el coma podía durar para toda la vida, pendiente de las máquinas a las que estaba conectado que cuestan un dineral que debían pagar los familiares. Así que 12 días después de seguir todo igual, decidieron proceder a su desconexión y dejarlo morir en paz. Pero cuando estaban a punto de desconectarle de las máquinas, Morgan salió del coma y volvió a tener lucidez. Increíble, ¿no? Tras recibir el alta del hospital tiempo después, a Bill le pareció una buena idea comprar un Rascaigana para celebrar la buena suerte que había tenido por su nueva oportunidad de vivir, y el billete, sorprendentemente, estaba premiado con un coche valorado en 27 mil dólares. ¿Puedes creerlo? Pero esto no termina acá. Tiempo después, un canal australiano se enteró de todo lo que le había ocurrido a Morgan y enviaron a un reportero a hacerle una entrevista para que contara sobre la suerte que tuvo en su vida. El reportero le obsequió otro boleto de Rascaigana para recrear el momento y concluir el reportaje. Bill rascó en directo y casi se infarta, amigos, porque había ganado otra vez. En este caso, un premio de 250 mil dólares. Vaya destino. La suerte de este hombre es fabulosa, pero más fabuloso es que te suscribas al canal. Pulsa el botón debajo del video y verás la suerte que tendrás. Steve Flagg y el encuentro con su madre biológica Durante varios años, Steve estuvo buscando a su madre biológica. Christine Tallady, que así se llama la mujer, lo había dado en adopción el 5 de octubre de 1985, porque según sus propias palabras, no estaba lista para ser madre. Pero Steve, pese a estar muy contento con su familia adoptiva, quería resolver ese enigma del pasado y conocerla tras encontrar su nombre en un documento en su decimo octavo cumpleaños. El primer error que tuvo fue el apellido, ya que él buscaba en diferentes bases de datos y en registros el apellido Tallady, añadiendo una A, y por ende no la encontraba. Así, en su vigésimo segundo aniversario se dio cuenta que llevaba cuatro años escribiendo y preguntando mal por el apellido, y al buscarlo de nuevo por internet se dio cuenta que vivía muy cerca de él. Al llegar al trabajo le contó la historia a su jefe, y este le contestó, ¿Christine Tallady, la que trabaja aquí? Y efectivamente, ella era su madre biológica, una compañera de trabajo del supermercado con la que había interactuado en varias ocasiones, pero de la que no sabía su apellido y obviamente ella, a su vez, desconocía que Steve era aquel niño que un día dio en adopción. Desde entonces mantienen una gran relación. Zachary Bodish y el cuadro inesperado. A Zachary Bodish se le ocurrió que ya era hora de reformar su casa de Ohio, pero tampoco quería gastarse mucho en el cambio de look de la misma porque se encontraba en ese momento sin empleo. Fue a una tienda de segunda mano y se interesó por un cuadro de 14 dólares que le llamó muchísimo la atención. Este se encontraba junto a otros pósters que la tienda vendía. Al llegar a casa vio una marca de tinta en donde se podía leer 6 barra 100, y la llevó a tazar creyendo que podía ser un número de serie de litografías limitado y tener cierto valor más del pagado. Resultó que así fue. Y que era además un original de Picasso. La obra fue tasada en 6 mil dólares que Zachary no dudó en recoger. Ya podría poner otro cartel en su casa. Total, ese dinero no le vino para nada mal. Dos hermanas que por limpiar tuvieron una gran suerte. Y siento no dar más datos en el titular, amigos, pero decidieron seguir en el anonimato. Una anciana londinense había fallecido en el 2010, y sus hermanas decidieron limpiar la casa y organizar sus pertenencias con el fin de repartírselas. Entre los trastos encontraron en el ático un jarrón chino que les llamó la atención. Y al no saber si tenía valor, llamaron a un tasador. El experto les confirmó que dicho jarrón era una antigua vasija de la dinastía Qing de China, del siglo XVIII, y que en una buena subasta de coleccionistas de prestigio podrían llevarse un buen dinero. Lo que no se esperaban es que en esa subasta varios compradores se picasen por quedarse con dicha pieza, desembolsando al mejor postor la suma de 83 millones de dólares, convirtiéndose en el objeto fabricado en China más caro de toda la historia. Y las vueltas que da la vida, ¿no? Lo que para una anciana no era más que un simple jarrón cogiendo polvo en su trastero, resultó ser, sin saberlo, una grandísima herencia de la que pueden disfrutar durante muchas vidas sus herederas. Peter McCarthy, mejor que me parto un rayo. La mayoría de nosotros no podemos decir que nos parta un rayo, ya que las probabilidades de que eso suceda son de 1 en 700 mil. Lo mismo si piensas en ganar la lotería. Las posibilidades de hacerlo suelen ser de 1 en 340 millones. En un giro cómico y surrealista del destino, Peter McCarthy a los 14 años viajaba en barco con su familia. En ese momento se desató una tormenta y desafortunadamente un rayo cayó sobre él. Claramente a partir de aquí creyó que su suerte era increíble. Sobrevivir de un rayo. Y además con las probabilidades que escuchaste. Años más tarde, en julio de 2015, su suerte alcanzó su punto máximo cuando ganó un millón en el loto 649, una de las tres loterías nacionales de Canadá. Nunca imaginó que realmente ganaría. Durante una entrevista con CTV, Peter expresó su entusiasmo por usar algunas de sus ganancias para llevar a su esposa de más de 30 años a una segunda luna de miel. Así que aquí lo tienes, le impactó un rayo y ganó la lotería. La probabilidad de que ocurran ambos es cerca de una en… bueno, te dejo el número en pantalla. Y si este video te gustó puedes ver a continuación los 10 animales más inteligentes del mundo. Nos vemos ahí.